TV San Jorge Comparte las fechas especiales Feliz mes del amor y la amistad A continuación, en profundidad Amores televidentes de TV San Jorge Que tengan ustedes muy buenas noches Bienvenidos a este su espacio de opinión Del canal comunitario, producción propia todos los días Entre 4 y 30 de la tarde y 8 y 15 de la noche Hoy estamos muy contentos porque estamos haciendo parte Igualmente de lo que es la gran celebración de los 50 años De una de las instituciones más brillantes Que tiene la educación pública de la provincia de Ocaña Estamos hablando de la institución educativa Agustina Ferro Hace parte de los afectos, no solamente de la comunidad Anexa allí a la institución, sino de toda la sociedad De Ocaña, la provincia y el norte de Santander Ellos están ya programando lo que va a ser la gran celebración La próxima semana Se cumplirán 50 años De permanente, de continua educación A todo tipo de estratos sociales En un proceso de inclusión bien importante Bien interesante Que vale servir de ejemplo A otras instituciones educativas Del territorio nacional Queremos entonces felicitar A esta comunidad educativa de la Agustina Ferro Este programa en profundidad dedicado para ellos Igualmente para toda la comunidad de Ocaña Como quiera que los aplausos que hoy recibe La institución educativa Agustina Ferro También son aplausos para toda la sociedad Que ha estado de una u otra manera vinculada Con este plantel educativo Profesora Silvia Vergel Prada Es la rectora de la institución Desde hace ya muchos años Dirigiendo el timonel de la institución educativa Agustina Ferro Bienvenida a este espacio en profundidad Felicitaciones Estarán también acompañándonos Otros docentes de la institución Que quieren hablar Quieren resaltar Las múltiples bondades De este importante colegio Profesora Silvia Bienvenida Muy buenas noches Gracias Buenas noches a TV San Jorge Y a este interesante programa comunitario Y en profundidad Pues estamos muy contentos De estar celebrando Estos 50 años En primer lugar Agradezco al Todopoderoso Por permitirnos forjar Tantas juventudes Durante todo este recorrer de tiempo Preocupándonos siempre Por que nuestros estudiantes Mejoren el nivel de vida Y su calidad personal A Dios Todopoderoso también Mis agradecimientos A todas las personas Que han tenido que ver con la institución A los profesores egresados A los exalumnos Exalumnas A los alumnos actualmente Y a todas las autoridades Políticas Y gubernamentales Que hicieron parte De este proceso De la institución Bueno cuando cumple años Obviamente celebra Pero también siente mucha nostalgia ¿Hay una combinación allí De sentimientos Profesora Silvia? Si señor Claro En esto hay la dualidad De sentimientos La alegría De compartir Y de que estamos en vida Festejando estos 50 años Y la nostalgia también De todas las personas Que pasaron por esta institución Y que ya no están con nosotros Pero de todas maneras A Dios Muchas bendiciones Para todas estas personas Que colocaron Su voluntad Sus esfuerzos Su mente Sus aspiraciones personales Para que esta institución Creciera cada día más Si usted ingresó A la Agustina Ferro ¿En qué año Profesora Silvia? Primero comencé Mi labor En esta institución Como coordinadora Luego Posteriormente Estaba trabajando En el colegio José Usted Vio Caro Como psicoorientadora Y Posteriormente Llegué al colegio Alfonso López Como rectora De ahí Nuevamente Fui trasladada Para el colegio Agustina Ferro Hicimos una permuta Con el rector anterior Luis Enrique Lemus Y aquí Pues hasta la presente Estoy Todavía En el colegio ¿Estamos hablando de qué? De unos 15 años 20 años 24 años Tengo años Sí señor Como rectora Como rectora La institución educativa Cuando llegó usted Ayer a la rectoría ¿Estaba el profesor Ariel? ¿Estaba el profesor Efraín? Estaba el profesor Efraín Ariel llegó Como a los dos meses Llegó el profesor Ariel Y el profesor Leonardo Encargado de la parte técnica En hace cuatro años Cuando ya el colegio Adquirió un nuevo rol Un nuevo estatus Académico Él fue Él es uno de los pioneros De la formación técnica De los estudiantes En la parte contable Correcto Si están entonces Acompañándonos aquí El profesor Efraín Álvarez El profesor Ariel Gómez El profesor Leonardo Gentil Quintero El profesor Efraín Usted como le sigue allí O bueno O hace parte aquí Del colectivo Con mayor antigüedad Sí Usted representa A de los profesores antiguos De la Agustina Fero ¿Cuántos años? Profesor Efraín Muy buenas noches Bueno Muy buenas noches ¿En la docencia cuánto tiempo Y en la Agustina Fero ¿Cuánto tiempo? Bueno En la docencia Estoy desde el año De 1973 Es decir Estoy el año Entrando de Dios Mediante Cumplo 40 años De servicio A la labor educativa Y en el colegio Estoy desde el año De 1976 En la Agustina Fero En el 76 Sí señor O sea Poco tiempo Prácticamente Poco tiempo Sí Es decir Tres años Después de haber ingresado A las labores educativas Fui trasladado Al colegio Agustina Fero ¿Quién era rector En ese entonces? En ese momento Era el señor Luis Enrique Lemus Santiago El señor Luis Enrique Lemus Santiago En el año De 1988 Entrega la rectoría A doña Silia Y empezamos la labor Desde ese momento Ya un año después Entregamos Ya la primera promoción De bachilleros Sí ¿Como docente En qué área Profesor Efraín? Bueno Yo siempre me he desenvuelto En el área De ciencias sociales Y actualmente Me desenvuelvo también En el área De filosofía Pero tengo Un gran compromiso Con la parte ambiental Yo no sé Si habrán oído Mencionar Que yo he estado Muy comprometido En eso Y aspiro A dejar El colegio Como un pulmón Para la ciudad De Ocaña Sí Oiga profesor Ariel Da aquí Una especie De envidia De esa bonita Hoja de vida Que tiene el profesor Efraín Al interior De la institución Educativa Agustina Fero Obviamente Que usted también Cosecha grandes éxitos Como la profesora Silvia Muy buenas noches Profesora Ariel Buenas noches Y muchas gracias a ustedes Indudablemente Por la invitación Que nos han hecho Transformar Y formar parte De esta conmemoración Del 50º aniversario De fundación De la institución Pues bien Ivane Indudablemente Cuando se gestan Procesos tan importantes Como muchos docentes Lo han desarrollado En este caso Mi compañero y amigo Efraín Álvarez Indudablemente Son procesos Que dejan huella Y yo creo Que la función Del docente Y más que de pronto Ser un instructor Es ser formador Y de pronto En Efraín Y en muchos de nosotros Se ha dado ese principio Para luego Dejar huella En cada una De las mentes De la formación De los cientos Cientos y cientos De estudiantes Que pasan por nuestras manos Y que hoy en día Gracias a Dios Tienen un proyecto De vida definido Y que se ha podido Indudablemente Alcanzar Un proceso Mucho más grande Para su mejoramiento Y para su cualificación Como personas ¿Entró en el año 88? Yo estoy Del mismo Del mismo año Que entró Añacilla Como dice ella A los pocos días O meses Llegué yo a la institución Y desde allí Hemos estado Pues Como se dice A la brega Todos en una En unión En una sola mano En un solo puño Por decirlo así Tratando de alcanzar Las metas Que hasta ahora se han dado Y satisfechos Indudablemente De todo lo que se ha logrado Fue una lucha grande De muchos docentes Como el profesor Por ejemplo Jorge Quintero El profesor Adriano La brega que tuvimos Para alcanzar La parte técnica Se hizo mucho esfuerzo Lo logramos Condensar Finicitar Y hoy en día Nos sentimos orgullosos De contar con una Formación técnica De nuestros estudiantes De bachillerato En contable Por ejemplo Y que Y en la parte De administración En salud Y el colegio Definido ya Por consejo académico Y en consejo directivo La unidireccionalidad Hacia la parte De contabilidad De aquí en adelante Es nuestro fuerte Lo que vamos a tener De ahora en adelante Que le ofrecemos A los jóvenes bocañeros De todos los estratos Como lo mencionabas Anteriormente Que tengan la posibilidad De acceder A un proyecto de vida Un proyecto de vida Que les va a dar La oportunidad De no solo Sobresalir A sí mismo Sino de ser Una herramienta fuerte Para ayudar a los padres De familia Y sobre todo Para engrandecer La nobleza De esta cara ciudad Y de las gentes Que conformamos Este terruño Nosotros estamos convencidos De que en unos años Los primeros lugares Serán ocupados Por nuestros estudiantes No solo en la parte Académica Ni en las pruebas En sales Sino en la parte De la motivación Hacia el trabajo Que es lo que hoy en día Nos está Digamos Enlazando Nos tiene como punta de lanza En el proyecto Que el colegio Quiere alcanzar Si profesor Adiel Quienes lleguen a la institución Ustedes como los reciben O sea La gente que va llegando O sea La otra generación de docentes Bueno De los que nos Es decir El futuro reemplaza Exactamente Los que van a tomar Caso profesor Leonardo En ti Que nos acompaña No Es decir Es indudable Que hay una diferencia Generacional La llegada de Leonardo Y de la compañera Lady Que son los encargados Del proceso Técnico Hoy en día Se recibió Con mucho Alboroso Es decir Con mucha alegría Y sobre todo Creo que apuntamos A que Por suerte Por Digo usted Por destino divino Por Asignación De que nos llegara Un docente De las calidades Del profesor Leonardo No porque está acá presente Y no porque ha sido Un gestor Del proceso De mejoramiento Académico Y de impulso Al desarrollo De la parte técnica De nuestra En nuestra institución Eso debido a que A que tiene la formación Indudablemente para ello Es prioritario Y segundo A la iniciativa A el interés A la motivación Y a la pertenencia Que ha tenido Para con la institución En alcanzar Esos nobles Sentimientos Y aplicarlos A todos Y cada uno De los educandos Indudablemente Si Pues precisamente Profesor Leonardo Gentil Pues aquí O sea de acuerdo A lo que me dice La profesora Silvia Cuatro años En la institución Educativa O sea Está apenas Comenzando a conocer El mundo En el mundo De la docencia Y de esta institución Es la primera institución Que usted Hace parte Y ya tenía alguna experiencia Antes Muy buenas noches Buenas noches Giovanni Buenas noches Para toda la amable Teleaudiencia Pues bien En la docencia Tengo siete años De haber ingresado Al servicio docente Y en la institución Como decía Deña Silvia Ya tengo cuatro años De estar en el colegio Mi llegada A la institución Fue gracias A que necesitaban Un perfil En el área contable Y pues Mi formación De pregado Es administrador De empresas Entonces Eso permitió Pues la llegada De Yo estaba labrando En la normal superior De convención Y por necesidad El servicio Fue trasladado A la Agustina Ferro Bien Pues de la llegada Mía A la institución Junto con El resto de compañeros Del área técnica Hemos venido Elaborando Fuertemente En el proceso Que inició Doña Silvia Con el grupo Docente De Ariel El profesor Adriano El profesor Efraín Y muchos más En el desarrollo Del área técnica Antes Habían pues Dos áreas técnicas Que era el área De salud Y el área De contabilidad Pero por dinámica Laboral El SENA Ha ido restringiendo La otra área técnica Y ha fortalecido El área de contabilidad Como ustedes saben El SENA Es la institución pública Que se alimenta Los recursos De la parte privada Y ella da la orientación Sobre qué carreras técnicas Y tecnológicas Se deben desarrollar Para alimentar El mercado laboral Colombiano Sí, correcto Bueno, antes de entrar En materia Pues sobre esos Tópicos importantes Profesora Silvia Cuando usted ingresó A la institución educativa ¿Qué cambios Se hicieron En su rectoría Antes que había Ahora que hay Hablemos Algo Del desarrollo propio De la institución educativa Agustina Ferro Pues no en los 50 años Pero sí en su rectoría Bueno, cuando llegué En la parte De la infraestructura física Pues era un solo módulo Allí estaba condensado Toda la institución No estaba el Fátima No estaba el Fátima Ni las escuelas Anesas de primaria Había un solo módulo En donde En donde estaba Concentrada La secretaría Pagaduría Rectoría Es decir Pues estaban muy estrechos Después Con el correr del tiempo Llega En buen momento Mi hermano Pues Luis Eduardo Vergel Como alcalde Y gracias a la gestión De él Y de otros amigos Personales Como el doctor Miguel Ángel Santiago Que estaba encargado De Ecopetrol En esa época Pudimos Hacer un empuje Grande A la institución Claro está Que con Todos los compañeros Profesores Los coordinadores Las coordinadoras De esa época Hicimos Pues que el colegio Se ampliara Y que estuviéramos Actualmente Gozando De toda esa Infraestructura Que el doctor Luis Eduardo En buen tiempo Pues Dios No lo puso En el camino Con el correr Del tiempo Veíamos Que Ah pues En esa época Éramos Totalmente Femeninos El colegio Era totalmente Femenino Cuando llega La ley General de Educación En el 1994 Pues nos tocó Que aceptar Las innovaciones Que tenía El ministerio De educación Y ya a partir Del año 1995 Abrimos la cobertura Del sector masculino Cuando empiezan Entrar Los jóvenes Y Prácticamente Pues ya Estuvimos ampliando La población Estudiantil Después Con todo aquello De las reformas Educativas Las reformas Del ministerio En el año 2002 Pues viene La reestructuración Del sector Educativo Nos toca Acogernos A esa situación Y es cuando Pues me entregan La sede Del colegio Fátima La sede Del Carmen Y la sede Simón Bolívar Y pues Entonces Me toca Un gran esfuerzo Administrar Ya en grande Esta institución Todo Pues fue creciendo La población De los docentes La población Estudiantil Los padres De familia El personal Administrativo Y de servicios Analizando Todas estas situaciones Encontramos Pues que teníamos También que velar Por la parte Académica Y acogernos También A la filosofía De la ley General Es cuando Entonces Preocupados También Toda la institución En grande Todas las cuatro sedes Vimos la necesidad De que teníamos Que volvernos No académicos Sino ya Buscar una alternativa Más para los estudiantes Para los padres De familia Y para toda la sociedad De Ocaña Y del sur Del Cesar Y es cuando Pues empezamos A hacer trámites Posteriormente Con la universidad No pudimos Hacerlo acá Ya vimos Nos abrió las puertas El SENA Regional En Cúcuta Y Hicimos la propuesta A la Secretaría De Educación En convertirnos En una En una institución Técnica En las especialidades De salud Y en la parte Contagno Estamos En la actualidad Pues fortaleciendo La parte contable Porque Hemos hecho El diagnóstico Que la gran cantidad De los estudiantes Aspiran A esta modalidad Pues en sí Giovanni Y para toda La ciudadanía De Ocaña Mi trabajo Ha sido Un trabajo Ardo Duro Pero siempre Gracias a Dios He contado Con la Con la voluntad Tesonera De los docentes De los coordinadores De las señoras Coordinadoras De los estudiantes Del personal Administrativo Del personal De servicios De los padres De familia En sí No me puedo quejar Gracias al Padre Eterno Porque he contado Con mucho apoyo Tanto del gobierno Escolar De todos los organismos Asesores Que me han acompañado A lo largo De toda esta cantidad De años Me siento satisfecha Me siento contenta Porque en realidad No he trabajado sola He trabajado Con mucha gente Y aparte de esto También la voluntad Externa De todas las personas De los alcaldes Anteriores Que nos han colaborado El doctor Luis Eduardo Como lo he nombrado El doctor Llebrail Adad El doctor Luis Alfonso Díaz Y actualmente También el doctor Jesús Sánchez Que nos ha Tendido la mano Y nos ha prestado Un apoyo También para Remodelar La parte central En lo que respecta A la parte académica Que está un poco Deteriorada También a la gobernación Departamental Que también nos ha Colaborado La Secretaría De Educación Departamental El grupo De los señores Supervisores Actualmente Que también Nos han brindado Un apoyo técnico Un apoyo pedagógico Aquí en la ciudad De Ocaña En fin Pues han sido Muchas las personas Y las entidades Que han estado Presentes en la institución Y de la cual Pues Muchas gracias Le doy Y esperamos Pues seguir Ayudando Y colaborando Para que nuestros estudiantes Puedan obtener Un mejor mañana Si Profesor Efraín Haciendo un poquito de historia Tal como lo señala aquí La profesora Silvia Usted Puede tener algún marco Allí histórico De la institución ¿A quién le debemos El Colegio Agustina Ferro? Si Bueno Muy bien El cerebro y motor De la institución Es el doctor Aurelio Carvajalino Cabrales Que todavía Está en vida Y a quien le agradecemos Mucho Y de manera especial En esta ocasión ¿Él en qué condición En ese entonces? En ese momento Él era secretario De Hacienda Y Del departamento Del departamento Y presentaron el proyecto Los señores O el doctor Euclides Jaime González Y el señor Carlos Orlando Trigo Rodríguez Diputados Eran diputados A la asamblea Y se presentó La ordenanza Ordenanza número 46 De noviembre 30 De 1961 ¿Se creó el colegio Con qué filosofía? Bueno La filosofía Con que se creó En ese momento Era para darle cobertura A todas las personas Que tenían O que ejercían Un trabajo Y que aspiraban A seguir estudiando Para el momento Pues era Digamos Estudiar Era como exclusivo Entonces Se buscó La filosofía Era de darle La oportunidad A aquellas personas Que tenían Un trabajo Que fueran También a estudiar O aquellas personas Que eran de recursos Un poco Difíciles De adquirir Entonces Estamos hablando En el año 62 ¿Y qué presidente? Alberto Lleras Alberto Lleras Bueno La filosofía Fue conservadora O liberal La filosofía En ese momento Era liberal Porque se pretendía Era dar cobertura Ampliar la posibilidad Para que mayor Número de personas Tuvieran la oportunidad De ir a estudiar Si En estos terrenos Donde estaba No Exactamente En el año De 1962 Ya empezó a funcionar Empezó a funcionar En una vieja casona Que está ubicada En todo el frente Del colegio nacional José Eusebio Caro Allí en calidad De arriendo Estuvo funcionando Por varios años Y después Fue trasladada En calidad De préstamo También Al predio Que hoy Tiene En este momento Y que después Se fue legalizando A través del tiempo Fueron rectoras En esa época La señora Blanca Sánchez De Osorio En el año De 1962 Cecilia Mancilla Mateus En el año De 1969 Luis Enrique Lemos Santiago Hasta el año De 1988 Y a partir Del año De 1988 Doña Cilia Que nos ha acompañado Gentilmente Y que le ha dado Un gran impulso Para llegar Al punto Donde en este momento Se encuentra El colegio Si Un estudiante De la doctrina Ferro Antes se identificaba Con que Ahora se identifica Con que Bueno Antes se identificaba Y se sigue Identificando Con valores Pero hoy en día Además de formarle En valores Es decir De ser un muchacho Integral Es decir De manejar La parte académica Y la parte Y la parte formativa De calidad De calidad Humana Está manejando Ya la posibilidad De ingreso Al mundo laboral Porque ya el muchacho Sale hoy en día Con un título CAP Que se lo otorga El SENA Y este muchacho Ya tiene la posibilidad De cumplir Una parte académica Y además de eso De tener la posibilidad De seguir costeándose Su estudio Para seguir Progresando En la universidad Y a su vez Resolver su parte financiera ¿Sabe usted Allí dentro De la historia ¿Por qué Agustina Ferro? Bueno El nombre de Agustina Ferro Se debe a la heroína Y entonces Se pretendió Fue precisamente Perpetuar el nombre De ella ¿Quién se lo puso? Ese nombre De Agustina Ferro Fue seleccionado Precisamente Por el doctor Aurelio Carvajalino Cabral En homenaje A esa gran heroína Ocañera Y guerrera Y guerrera De esa época Sí Esa luchadora Esa capacidad De lucha De la mujer En ese entonces Ya ves Este Es digno Puede enmarcar De la historia Propia de Colombia Y cuando vino Pero ese espíritu Guerrero De Agustina Ferro ¿Se replica En las jóvenes De los jóvenes Hoy? Sí Nosotros buscamos De toda forma Primero que todo Proporcionarles Identidad Con eso Que quieran su terruño Que quieran su institución Y además de eso Darles una proyección Hacia el futuro Y la otra cuestión Es que Cuando vino la fusión De los dos establecimientos El colegio de educación Media Fátima Que se llamaba En ese momento Entonces Se luchó Porque quedara Con el nombre De Agustina Ferro Para seguir perpetuando El nombre De la heroína Sí Esa capacidad Que debe tener El ser humano Pues soy Ariel Usted que es igualmente En el campo De las sociales Debe replicarse ¿Cierto? Debe servir pues De instancia inmediata De generación En transgeneración Para que las sociedades Sigan marchando ¿Usted lo ha concebido así? ¿Que ese espíritu De la Agustina Ferro Se ve De alguna manera En los estudiantes? Igualmente El trabajo Que se ha venido haciendo En la institución Es loable Por parte De algunos docentes Yo quiero recordar Aquí particularmente Al profesor Don Álvaro Quintero Quien ha gestionado Un proceso Y unos proyectos De formación De líderes Y esos líderes Son los que han Permitido En su momento La combatividad Para la permanencia De la institución Es más Yo le suelto Una Una perlita aquí El colegio En una oportunidad Intentó ser fusionado En su momento Con la presentación Y ese grupo De líderes Formados en la institución Estudiantes y docentes Estudiantes Pero sobre todo Estudiantes Formados en la institución Tomaron las riendas De un pequeño movimiento Y echaron al traste A la Secretaría de Educación A la Gobernación Ese intentona De desaparecer A la Agustina Ferro Y tanto así Ustedes en la presentación No la presentación A la doctora Ferro Exactamente Nos absorbían Y se logró Por parte de ellos Fue una toma Del colegio Fue cartas Y protestas Exactamente No se dejaron Pero por ejemplo En el caso del Fátima El Fátima Si se sometió A las instrucciones De la Secretaría de Educación Y se doblegó Por decirlo así O ustedes Como lo tomaron En ese momento No, no Nosotros lo consideramos Como una adhesión Es decir, la situación Es decir, la situación Es decir, la situación Que se dio De recibir Tanto a los compañeros Docentes Como a los jóvenes Estudiantes Fue la de adhesión Y de adhesión A una institución Que ha dejado Raigambre A historia En una población Y en un terroño Como el de Ocaña Es decir, como decía El compañero Efraín Nosotros tenemos Pertenencia No solo por La identidad De la institución Sino por Lo que Representa El nombre de Agustina Ferro Y esa Esa Situación guerrera La que planteabas Anteriormente O la situación De contestatario De Protestar por lo que De otra garantera Exacto De lo que se nos merece Está latente En muchos de los jóvenes Hoy en día Que se ha perdido En muchas partes Pero siempre Hay un grupo Que trata como de Mejorar y mantener Esa idea Y lo que te comentaba La formación de líderes Ha dado el matiz necesario Para que el colegio Haya permanecido Y ojalá permanezca Por muchos años más Correcto Profesor Efraín Me salta una duda Cuando usted me decía Que el colegio En primera instancia Funcionó frente al colegio CARE Sí ¿En qué parte? Donde hoy Queda una serie De centros comerciales O locales comerciales No sé si te he facultado Para No, no, obvio Pero donde está Por ejemplo Giovanni Herrero Es correcto En esa zona de CARE En calidad de arriendo En calidad de arriendo ¿Y cuándo se produjo el traslado? Bueno, el traslado se produjo años después No tengo preciso el año En que se logró hacer Todavía yo no había llegado A la institución Pero no tengo precisa La fecha Pero ya se trajo Allí Y vino un proceso De desarrollo Ya Pero fue ¿Esos terrenos de quién eran? Esos terrenos Eran inicialmente Del colegio nacional José Eusebio Caro Donde está la Agustina Ferro Y donde estaba El instituto técnico industrial Después Fueron Bueno Cedidos al colegio A Lucio Pabón Núñez El instituto técnico industrial Y Viene ya La Se le ceden Los terrenos Donde hoy en día Está funcionando Si Esa área De la Agustina Ferro Este Dice uno Dice uno Es un área propicia Para la educación Porque hay árboles Hay algún Paisaje natural Importante Si Correcto Desde el año No es suficiente No, si Es decir Hay un espacio suficiente Lo que falta Es construcción Es decir Faltan es aulas Porque Mire que nosotros Porque cuando usted Llegó al hospital Polideportivo No, no estaba Y Y hay una cantidad De cursos Como son Octavo grado Cuatro Los novenos Décimos Y undécimos Están En este momento En el En el colegio Fátima O sea La sede número dos Es el oxígeno Que se respira Que se logra respirar Estos árboles Datan de que tiempo Desde 1976 Venimos haciendo esa labor Sembrando árboles Y cuando llegamos Había un terreno Bastante árido Y se abrían Unas grietas Que alcanzaban A veces Hasta una cuarta De distancia Pero gracias A la arborización Que se ha venido Realizando Se ha ido cambiando La calidad del terreno Y se ha ido Cambiando la calidad Del medio ambiente O sea Hay como una condición De microclima Que permite Que allí En la institución Haya un ambiente Muy agradable Los muchachos Es decir Dan fe Y garantía De que hay un ambiente Muy agradable Y muchos profesores Comprometidos Hay un equipo De trabajo Que viene Laborando Desde hace Bastantes años Y que anualmente Le estamos replanteando Las metas A esos proyectos Para irle dando Evolución Y continuidad A este ambiente Que reina En el establecimiento Si me llama Mucha la atención Que hayan Árboles Suficientes Para que Ese aire Allí Que se pueda respirar Sea agradable Para el proceso Enseñanza Aprendizaje Profesor Richard Usted cuando llegó allí Sintió ese aroma Natural Importante Pues si La verdad Que el espacio Que tiene Nuestra institución Es muy agradable Es un espacio Confortable Es fresco Hay gran ventilación O sea Es el espacio Propicio Para desarrollar La actividad académica Que así Deberían ser Todas las instituciones Educativas Del país Desafortunadamente Pues Vivimos La mayoría De instituciones En un hacinamiento Y una infraestructura Que no permite Un proceso Adecuado De enseñanza Usted maneja El área técnica De contabilidad ¿Cierto? Ahora El área Profesor Ariel En un momento Usted promocionó Mucho el área De salud ¿Eso todavía funciona Profesor Leonardo? Si Este año Tenemos la última Promoción Del área De salud Porque es que Se acaba Se acaba Si Es que Nosotros tenemos Convenio con el SENA O sea Los estudiantes De la Agustina Ferro Son automáticamente A partir de décimos Estudiantes Del Servicio Nacional De Aprendizaje SENA O sea El convenio No lo hicieron Con la universidad Sino con el SENA Con el SENA Entonces Nuestros estudiantes Son estudiantes Agustina Ferro Y estudiantes Del SENA Nosotros desarrollamos La estructura curricular Del Servicio Nacional De Aprendizaje Directamente con el SENA Además Esto debe cumplir La etapa productiva Que es que va Al sector productivo De la ciudad En empresas Y desarrolla En la parte contable De su práctica O sea Esto no es producto Del azar No Es un producto De un estudio Que se hizo Con los estudiantes El tipo de estudiantes Y Ucaña Y Ucaña Muy comercial Muy comercial Y hay muchísimas empresas O sea Aquí en Ucaña Hay Mejor dicho Nuestros estudiantes Son muy apetecidos Porque usted sabe Que la práctica Pues la mayoría La hace en forma gratuita Muy pocas empresas Cuando están desarrollando En la parte laboral Les colaboran Entonces tener manobra Gratuita De alta calidad ¿Sí? Certificada por el SENA Pues tenemos Bastantes Bastantes mangas El estudiante sale En ese momento La Agustina Ferro Sale Sabiendo que En términos De la técnica contable Técnicos en contabilidad En un décimo grado En un décimo grado Con derecho De ingresar al SENA A estudiar que No Ya salen técnicos Ah ya salen Como técnicos O sea En un décimo Le entregamos Dos cartones Uno De la institución educativa Gustina Ferro Que sale técnico En contabilidad Y los que superen Las pruebas de calidad Del SENA Y los requisitos De la etapa productiva Y todos los requisitos Que tiene el SENA Que son bastantes Por cierto Le entrega el certificado De actitud profesional En técnicos En contabilidad También O sea Salen también técnicos Del SENA En contabilidad O sea Es una gran fortaleza Para la institución Y también Una gran oportunidad Para la ciudad Sí Y es más El SENA Hoy nos está garantizando La cadena de formación O sea Quien salga al técnico En el colegio Y dice O sea Yo quiero seguir Tecnología En contabilidad Dice SENA Como usted se habla De la Agustina Ferro Venga bien residuada Para que continúe Su formación Aquí en el SENA Hasta la tecnología Porque el SENA Llega hasta la tecnología Pero igualmente Da facilidades Para una universidad Por los conocimientos Que se adquiere Sí, claro Y es más La estructura Viene todos los meses A revisar la estructura Curricular El desempeño De los muchachos Hacer las pruebas De calidad Viene todos los meses Nos acompaña Por ejemplo La institución En cabeza Doña Sila Que nos da un gran apoyo Hemos implementado Hace tres años Las salidas pedagógicas Quiere decir Que salimos Fuera de la ciudad Habitar empresas Vamos a la ciudad De Santa Marta Y Cartagena Con nuestros muchachos Vamos con la estructura Del SENA Habitamos las empresas Hacemos parte Recreativa sana Conocemos la parte cultural La parte ambiental Eso le da mucha fortaleza Al área técnica Nuestros muchachos Se han vuelto emprendedores Le cambiamos la cultura De la pobreza Porque La comunidad ocañera De pronto nos ve Que somos una institución Con gente Que hay gente Que tiene dificultades económicas Y en nuestra institución Ya les enseñamos Que sí tenemos Diversidades económicas Y todos tenemos Pero la pobreza La tenemos aquí en la mente Y eso nos lo quitamos De la cabeza Todos tenemos dificultades En nuestro bolsillo En nuestra económica Y eso es cierto Es más Hemos tenido logros Importantes Este año Fuimos más de 100 estudiantes Fueron a las salidas pedagógicas Acompañaron 7 padres de familia Y 8 docentes Sí Año tras año Hemos venido mejorando Cuando comenzamos Tenemos 22 estudiantes En la área técnica Hoy contamos Con más de 100 Sí Eso es importante O sea El hecho de saber hacer De que una institución educativa De acuerdo al PEI Que desarrolle Pues los estudiantes Terminen sabiendo algo Y haciendo algo Profesora Silvia Pero ese cambio Ese giro que se le dio En la institución educativa O sea Ha habido aceptación Dentro de la sociedad O sea Quien sale de allí De la doctrina Ferro La preparación El nivel de exigencia Que ustedes otorgan allí Han dado resultados Claro Giovanni El profesor Leonardo Pues muy Es satisfecho De que hemos tenido Empresas que nos llaman Para que les mandemos Estudiantes A ejercer la práctica Y a mirar A ver Cuáles de esos buenos estudiantes Se pueden vincular De una A las diferentes empresas Y actualmente Hay algunos estudiantes Estudiantes Que están vinculados Y que las empresas No hemos tenido Quejas de De ellos ¿No? Una pregunta Una pregunta Que puede Sonar como De alguna manera Este Pues De cuestionar No a la doctrina Sino en el ámbito educativo Porque muchas instituciones educativas Solamente se limitan A la prueba saber A la prueba de décimo grado A la prueba de estado La que conocemos Como prueba de IFE En otrora El hecho de fortalecer Aquí la área técnica ¿No se podría descuidar Allí El examen Básico Para regresar A la universidad? Pues Giovanni Ha sido Esto un reto Para nosotros Porque tenemos Que atender Los dos aspectos La parte académica Como academia Y la parte técnica ¿No? Nuestros estudiantes A la par Se van preparando Y todos los profesores Luchamos Para que estos dos Aspectos No vayan A desequilibrar La institución Sino que estén Balanceados El uno con el otro Sí Profesora La invito A conocer Algunos conceptos Pues Qué tan importante Cuál ha sido El legado De la institución educativa Agustina Ferro Estamos celebrando Los 50 años Este espacio Para ustedes Para la comunidad educativa De la Agustina Y queremos igualmente Conocer algunos Elementos de juicio Que entregan los estudiantes Allí de la Agustina Veamos entonces Este pequeño sondeo Realizado en la mañana de hoy 50 años educando Formando la juventud Ocañera Y brindando excelencia Colegio Agustina Ferro Una huella Sin precedentes Bueno desde el año 1977 Cuando se graduó La primera promoción Y hasta el presente año La institución educativa Agustina Ferro Ha graduado 36 promociones Para la ciudadanía Ocañera Es muy Importante Que conozcan La calidad De estudiantes Que han egresado De nuestra institución ¿Cómo evaluamos Esta formación Que se ha dado? Pues a través De los diferentes Campos de trabajo En las entidades Bancarias En las diferentes Empresas Incluso hasta En la parte De la gobernación Del departamento Hemos tenido estudiantes Que han sobresalido Entonces yo considero Que nuestra institución Ha dejado Una gran semilla Que ha fructificado En la población Ocañera Y fuera de ella El legado Que ha dado El instituto Académico Colegio Agustina Ferro Durante los 50 años Pues Son muchos Principalmente La formación De 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 personas En valores Principios Como es La honestidad La lealtad El liderazgo Y Ha dejado También Un legado De De Formar personas De bien Para la sociedad Porque han servido Lo hemos visto En la práctica Hoy en día Donde Muchos Estudiantes De nuestra institución Son imágenes Han servido De imagen Para una sociedad Porque han servido Como columnas Fundamentales Para poner Como un granito De arena Para buscar El cambio En esta sociedad Convulsionada Por una guerra Que no tiene Filosofía También quisiera Decirle tantas Cosas Que Nosotros Como Como profesores Que hemos Estado aquí Por ejemplo En el caso Mio Durante 33 años He visto Pasar por aquí Muchas personas Importantes Interesantes Que le han servido Como dije anteriormente A la provincia Y al departamento Norte de Santander Y también al país Como disputadas A la asamblea Como abogados Como ingenieros Arquitectos Arquitectos Ejecutivos Etcétera Etcétera Interesantes Que me han enseñado Acá en este colegio Me han enseñado A respetar Primero que todo A ser buena persona Y muchas cosas más Pues tener mucha responsabilidad Con el colegio Y mucho compromiso También Este Cuando uno salga Del colegio Tenerlo en cuenta En esos avances Que uno tenga En la vida Este Cuando sea profesional Este Actuar con mucha responsabilidad Tener este En cuenta a la familia En lo que uno hace Para así ayudarla En los En las necesidades Que tengan ellos Mucha enseñanza Por parte de los profesores No tengo nada que Pues Decir Porque son excelentemente Que me han enseñado Me han enseñado Demasiada A ver Que le Si Muchos valores Lo que fue la responsabilidad Primero que todo Hay que ser muy responsable Tanto con el uniforme Cuarto de uniforme Cumplimiento De lo que es tareas Bueno en fin Lo que es la responsabilidad La institución Agustina Ferro Ha dejado un gran rodeado Para la sociedad Ocañera Puesto que de ahí Han salido jóvenes Que hoy son Bastante útiles A la sociedad Profesionales Que se desempeñan Muy bien En los diferentes Ámbitos del trabajo Y que dejan Muy en alto La institución educativa Agustina Ferro Los jóvenes Que hemos salido Con buena educación Buen comportamiento social Buenos valores Y muchos también Con sus buenas carreras Nos ha dejado Muchas enseñanzas Nos ha enseñado Muchos valores Lo que es el respeto La responsabilidad Aprender A comportarnos Ante la sociedad También Saber cómo somos Como personas Llegar a ser Una persona Más importante Más adelante Y dejar muy en alto Nuestra institución Pues como ha legado Me ha dejado Que tenemos que tener Un buen proyecto De vida Tenemos que ser Personas que sirvan A la sociedad Que den un buen ejemplo Y muchas cosas más 50 años educando Formando la juventud Ocañera Y brindando excelencia Colegio Agustina Ferro Una huella Sin precedentes Bueno profesor Efraín Yo quiero Pues igualmente Resaltar Miren el legado Tan importante Que manifiestan Ayer los estudiantes Los docentes Pero todo sobre O sea Hay un alto Nivel de autoestima De los estudiantes Lo que uno también Observa Y un gran orgullo ¿Usted cómo Interpreta Estos términos De estas expresiones De los estudiantes Y profesores Igualmente usted Mismo cómo Cómo interpreta El legado De la institución Sí Bueno Eso ha sido Una labor Tesonera Y una labor De equipo En esto No se puede decir Que fue Julano O Julano En particular Sino que ha sido Una labor Generalizada Donde han intervenido Todos los estamentos Desde la rectora Hemos notado Que hay un gran compromiso Hasta la persona Que viene A cumplir Una labor vital Me refiero A las personas Que vienen A vender El maíz tostado Que vienen A vender La cocota O que vienen A vender El mango Ellos también Han entrado Con nosotros En el cuento Del compromiso Con la comunidad Y con el medio ambiente Ya usted Cualquier día De la semana Puede ir A la institución Y observa A una de estas personas Que vende Se nutre Se beneficia Y a su vez Está pendiente De recoger la bolsita Porque hay un compromiso Ambiental Es decir Ya esto se convirtió En un hábito Yo les digo A mis estudiantes Les digo Las cosas son un hábito Y forman parte De la vida de uno Cuando usted Al levantarse Coge el cepillo Inmediatamente Va al lavamanos A cepillarse los dientes Nadie le dice Y así Cuando usted Está pendiente De que hay un papel En el suelo Que hay un objeto Que no corresponde A ese sitio Y lo recoge Ya usted tiene Asumido su compromiso Mire que todos los muchachos Hablan de valores ¿Por qué? Porque se requiere Que haya hombres íntegros Que haya damas íntegras Mujeres íntegras Que piensen En el beneficio Que tienen para sí Para su familia Que todo comportamiento De ellos Afecta de una o de otra manera A la comunidad Al colegio A la familia Entonces queremos Que sean muchachos Íntegros Que piensen En la capacidad Académica En la preparación Académica Y que también Piensen En los valores Porque ¿De qué sirve Un muchacho Muy bien preparado Desde el punto de vista Académico Pero mal ciudadano? Y tampoco Queremos Que haya un buen Ciudadano Borrego Que no sea capaz De analizar La situación momentánea Y política Que vive La situación social O la sociedad En el momento Entonces Por eso Nosotros venimos Trabajándole a esto Y queremos Que las nuevas Generaciones Que nos van a reemplazar A corto plazo Sean tan comprometidos Como hemos sido nosotros Y tengan En mente Que debemos Siempre Procurar Formar Un muchacho Íntegro En la parte Académica Y en la formación De valores Tres palabras Entonces Para la Agustina Ferro Valores Valores Preparación Académica Y futuro Es decir Que el muchacho Sea capaz De tener De ser competente Eso le digo yo En todo momento A mis muchachos Tienen que ser competentes Que en el momento En que se necesitó Utilizar el concepto En el momento En que se necesitó Acudir al conocimiento Lo tengan allí A flor de labios Que lo manifiesten Que lo ejecuten Que lo pongan en práctica Para el bien de ellos Y para el bien de la sociedad Donde interactúa Tres palabras Profesor Para la Agustina Ferro Fácil Formamos para emprender Es eso Son tres palabras Formamos para emprender Básicamente Con el profesor Leonardo En la técnica Y con una discusión Que tuvimos muy agradable Con muchos docentes Miramos que palabras No iban a identificar De aquí en adelante Entonces En la cultura Precisamente De lo que es De lo que es El desarrollo De la técnica Y como lo dice Doña Silvia Y lo notaba Usted al principio Giovanni El colegio ha tenido Un proceso de inclusión Muy grande Es una institución Que asume La responsabilidad social De lo que fue creada Para beneficiar A toda la población De los diferentes De tratos de Ocaña Entonces En el colegio También Doña Silvia Me decía ahora Hay una palabra Tres palabras también Donde tú Cuentas Esa es la institución Educativa De la doctrina Ferro Se resumen En palabras La formación Para él Donde tú cuentas Es el eslogan De la área técnica Donde tú Que tiene dos significados Si tiene dos significados Uno El más importante Que el centro Del proceso académico De formación académica De valores Es el estudiante El ser humano Que eso no podemos perder De vista Eso es lo más importante Que tenga proyecto de vida Que sea emprendedor Pero no el emprendedor Ni el proyecto de vida De texto Sino que lo refleje Competentemente En la sociedad Y segundo Haciendo referencia A la área técnica Que es la parte contable Que es donde cuenta Entonces Creíamos que ese eslogan Resume Y hace Referencia perfectamente A lo que significa La institución Para nosotros Si ¿Quién me responde A la pregunta Que yo le hacía Hace alguna distancia La profesora Silvia Que igualmente Me la ha respondido Pero yo quiero Como ampliarla O sea ¿Quiénes Podríamos ser críticos De la Agustina Ferro? Ustedes están formando Seros humanos Dice el profesor Aquí Efraín Primero el ser humano ¿Cierto? Que sea una formación Alrededor de los valores Bien importante Pero las pruebas de estado No mide eso Entonces De alguna manera Puede haber una especie Ahí de desbalance De lo que ustedes Están generando Como motores educativos En el municipio de Caña Y lo que nos están midiendo En las pruebas sensales Giovanni La verdad que sí Hay que buscar un equilibrio ¿Cierto? Porque el estudiante Pues debe saber de todo ¿Cierto? De todas las áreas Del conocimiento Pero también No podemos olvidar algo Que es el proyecto De vida del ser humano O sea Tenemos que darle a través De la área técnica A nosotros A nuestros estudiantes Una posibilidad laboral Real ¿Sí? Que él tenga como salir De la institución Y si no tiene los medios Económicos Para continuar La carrera universitaria Por lo menos Con el título Que otorgamos En la institución En convenio Con el SENA Puede salir laboralmente A trabajar de una vez ¿Sí? Y de ahí pues puede Proyectarse A una carrera universitaria O continuar con el SENA O desarrollar su actividad laboral Y lo segundo Va de la mano Porque es que el SENA También nos exige Que debe desarrollar Las otras áreas Comúnmente O sea Como si estuviera Estudiando en el SENA Entonces Hay que hacer como un mix ahí Para lograr eso Para lograr No descuidar la parte académica Que es un reto Porque siempre la parte técnica Asume bastante tiempo ¿Sí? Son 10 horas semanales Que estamos dando De la área técnica Pero el colegio Hasta el momento Lo hemos asumido Y constantemente Estamos haciendo cambios Y adecuaciones Para ver como seguimos Pues mejorando Mejorando esa parte Entonces el profesor Ariel Quiera complementar algo ahí Respecto a eso La institución educativa Indudablemente Tiene una ruta De mejoramiento La Secretaría de Educación Ha orientado A toda la institución educativa De que esa ruta De mejoramiento Operen De una manera clara Y precisa De acuerdo a las necesidades Institucionales Nosotros hemos detectado Que las necesidades nuestras Es elevar El nivel académico En las pruebas censales Precisamente De la institución Y hemos asumido Un reto Que lo venimos asumiendo Ya hace un par de años Y hemos notado Que inclusive Fuimos muy ambiciosos Al principio De unos porcentajes Muy altos Pero nos hemos dado cuenta De que hay que ver Poco a poco Paso a paso Y que su mejoramiento Comienza no solo En 10 y 11 En 10 y 11 Sino desde la básica primaria Que son Digamos Las bases Que hay para ingresar Al bachillerato Y poniendo luego A la parte técnica Entonces la institución educativa Viene ahora Tratando De cantar De cernir Algunos aspectos Que indudablemente Redondarán en beneficio De ello Tenemos algunos proyectos A nivel institucional Para el mejoramiento Indudablemente Del resultado En las pruebas censales Para cambiar Los históricos Del colegio Y que para este año Mejoraron Con respecto al año anterior Y que estamos confiados De que se den Hacia el año entrante Mejores oportunidades Para el desarrollo De esos eventos Sí, profesor Yo quiero Pues no Olvidar O no reducir La importancia Que tienen Las escuelas primarias Lo decía el profesor Dariel Usted en este momento Tiene que Simón Bolívar Y tiene el Carmen Allí está El potencial Que va a ingresar Allí a la Lucina Ferro La sede central Sí, señor El servillero Sí, señor Igualmente Se está haciendo Un buen trabajo Por allá Sí, señor Tenemos la escuela Del Carmen Y Simón Bolívar Son dos primarias Que han sido Muy responsables En aceptar La filosofía nuestra Y nuestro proyecto De vida Vale el momento De agradecer A la sesión primaria Su gran funcionamiento Su gran desarrollo En manos De las coordinadoras De los profesores Los padres de familia Y los estudiantes Porque en realidad Ellos han sabido Responder a las inquietudes Que nosotros Nos hemos forjado Desde que el colegio Asumió Esa fusión Y son muy receptivos En la primaria Es muy receptiva Y comparten Nuestro Nuestro pensamiento Nuestro modelo De vida Que queremos Para el estudiante Si Yo quiero terminar El programa Pues hablando De la programación De la más entrante De la celebración No de la fiesta Hablemos de la celebración Como tal De reconocer pues Todo el legado De la institución Educativa Agustina Ferro En estos 50 años Moda de oro Profesora Silvia ¿En qué se va a centrar La programación? Bueno Como primera medida Como colegio Con principios Y valores Una misa De agradecimiento Al Padre Eterno Por estos 50 años En la iglesia De Fátima Va a haber Una concentración Cultural ¿Comienza cuándo? El 26 Miércoles 26 Sí señor Y el propio día 27 de septiembre Que fue el día En que el colegio Le dieron la autorización Para su funcionamiento Va a haber Una exposición De talento humano Y va a haber También La visibilización Del área técnica En la mano Del profesor Leonardo Va a exponer A toda la ciudadanía Cómo ha sido La gestión De la parte técnica Va a haber Una integración De los exalumnos Y va a haber Una integración Con padres de familia Con el doctor Uriel Bayona En la cual Pues ha sido Invitado Y rematamos Con un agradecimiento De la De la Directiva De la institución Para el sector Del colegio Una reunión Privada En aras De agradecimiento Por toda esta labor O sea Miércoles Jueves Y viernes De la próxima semana Y sábado Y sábado Hay una conferencia Bien interesante Hay una conferencia A los padres De familia Por el doctor Uriel Bayona Eso es con los padres De familia Y están invitados También todos los Alumnos Exalumnos Exalumnos También es decir No dejamos Ninguna Ningún aspecto Del colegio Por fuera Toda la institución Está integrada En estos cuatro días ¿Qué más de la promoción Excesivamente En otras En otras Entidades bancarias En Credit Service También hay En otras entidades bancarias Por fuera de Ocaña Por fuera de Ocaña También hemos encontrado Con sorpresa Que llega uno A algunas oficinas De alto Rango En Bogotá Y encuentra Personas que han sido Egresadas del colegio Y le prestan apoyo A uno Con mucho ¿Quién egreso Del colegio Agustina Ferro ¿Cómo se llama? Se llama Agustiniano Agustiniano Bueno Queremos darle Gracias a la ciudadanía Por la forma Como se ha vinculado Con la institución A todos Y cada uno De los compañeros Que en este momento Pues no tuvieron La oportunidad De entrevistarlos O que no han sido Mencionados Pero que han cumplido Desde su ángulo Desde su posición Una gran labor Para que esto Podamos realizarlo Queremos darle Agradecimientos También a los padres De familia Que han sido Un motor Importante Para el desarrollo Una felicitación Muy especial Al doctor Aurelio Carvajalino Que está un poquito Enfermo Pero gracias a él Y que se sienta Orgulloso Que somos el reflejo De su creación Que no hemos estado Por debajo De su aspiración Y que pretendemos Darle a la comunidad Ocañera Más estudiantes Capaces Desde el punto De vista académico Y con una formación En valores Sí Muchas gracias Profesor Profesor Leonardo Muy amable Por estar aquí Igualmente a la invitación Usted tiene un acto Especial La próxima semana Es el jueves Es el miércoles El miércoles En la mañana Tenemos una conferencia Que muy amablemente En la ARC De servicio Sobre el ahorro Que nos parece fundamental Para la área técnica Y en la noche Es el banquete principal Es la visibilización Del área técnica Ahí donde vamos A lanzar el logotipo El eslogan La misión Visión del área técnica Y vamos a mostrar Todos los logros Y aciertos De nuestra área Va a estar la etapa productiva Va a estar Empresas de la ciudad Que nuestros estudiantes Han hecho la práctica Va a estar invitados Obviamente de San Jorge Va a estar invitados Padres de familia Alumnos Exalumnos El señor alcalde Con su comitiva O sea, va a ser Un evento Donde toda la comunidad Ocañera Va a estar Interviniendo Sí, profesor Daniel Usted me debe una respuesta El tema De la especialización En salud O del énfasis En salud Sí, me había lanzado La pregunta Hace rato A ver Como lo decía El profesor Leonardo Nosotros Estamos articulando Con el SENA Y eso ha obligado A que indudablemente Sigamos las directrices De esta entidad El colegio Cuando inició Inició con la auxiliar En salud pública Que era una Indudablemente Una oportunidad Para muchos De los jóvenes De Ocaña Sobre todo De las regiones Donde tiene cobertura La institución Y se presentó Como uno de los eventos Lamentablemente Al año De estar funcionando Con esta Especialidad O el énfasis Entonces nos dimos cuenta Ya por una serie De análisis Que hemos hecho A nivel interno Que apoyo administrativo En salud Es como una dependencia Del programa De gestión contable O contabilidad Que hay actualmente Y por eso Decidimos fusionar Y trabajar solamente Por una Porque lo que se pretendió En un principio Que fue tener Una diferente opción Para los estudiantes Una en contabilidad Y otra en salud pública Quedó en última Reducido a un elemento Como subsidiado Por la contabilidad Y por eso Pues atendiendo También la directriz Del SENA Decidimos cancelar El programa Y a partir del año Entrante Solamente fortalecemos Contabilidad En la institución Profesor Asilia Profesor Asilia Ario Muchas gracias Quienes salieron En el Fátima Hace un par de años Pueden ser parte De esta programación Claro Claro Porque ¿A los ingenieros también? También Desde el 2002 Todas las sedes Fusionadas Son Pertenecen Son agustinianos Son del colegio Agustina Ferro Y por tanto Están totalmente invitados No hemos cursado Invitaciones particulares Porque Es mucho Los egresados Y sé que vamos A fallar Entonces Gracias a este espacio Giovanni Que nos brinda Podemos hacer la extensión De que todos los alumnos Todos los exalumnos Nuestros Pueden Estar presentes En esta actividad A partir del miércoles Entrante Sí Bueno Muchas gracias Profesor Ariel Aquí Igualmente Nosotros Contribuimos Con esta celebración Profesor Raíz Muy amable Profesor Leonardo Gracias Profesor Asilia Vamos a estar Igualmente Promocionando La institución educativa En este marco De los 50 años Bodas De oro Reconocimiento Para ustedes Como colectivo A todo el personal Docente Directivo Servicios generales Estudiantil Padres de familia Y obviamente A toda la sociedad Que siempre ha respaldado La Agustina Ferro Como una Institución educativa Ejemplar En la provincia Ocaña Muchas gracias Amable Estar viviente Por estar aquí Compartiendo Estos minutos En profundidad Y lo dejamos Con la siguiente Promoción 50 años Educando Formando La juventud Ocañera Y brindando Excelencia Colegio Agustina Ferro Una huella Sin precedentes Ocañeros Orgullosos De la creación De azúcar Vamos todos De la mano Muy unidos Hasta el final Para Ocaña Con amor El proyecto Resultó De ilusiones Vive el hombre Inmortal Te ves San Jorge Fue en el norte De la ciudad Donde se engendró El proyecto De dos ingenieros Eléctricos Con acierto Sustentaron Su excelente Tesis de grado Para la comunidad Seis barrios Seis barrios Fueron La llama Emprendieron La misión De enaltecer La provincia Con afecto Y decisión Fundaron La asociación Recrear Recrear Fue la razón El propósito Deseado A su cap Empresa líder En la provincia De caro Con firmeza Destacaron Destacaron Esta gran Realización Honestidad Es el Emblema Del proyecto Comunitario Tecnología Mística Y fuerza Generadora Generadora De trabajo Son valores De la empresa Informar Es el Propósito Del canal Comunitario Educar Y recrear Es lo que Quiere La empresa Reforzando Valores Humanos Para formar Buenos Ciudadanos Ocañeros Orgullosos De la creación De azúcar Vamos Todos De la mano Muy unidos Hasta el final Para Ocaña Con amor El proyecto Resultó De ilusiones Vive el hombre Inmortante Inmortante De San Jorge Enveja Enveja De la familia Ocaña Enveja Ocañeros De la corona De la familia Enveja Un Gracias. Gracias.